muy buenos días vamos a ver jorge javier vázquez pero cómo se puede ser tan hipócrita cómo se puede tener tanta cara y no mostrar tanto a ver el pasado sábado en el de luz te cabreaste porque se empezaron a introducir preguntas sobre chabalita hablando refiriéndose a su supuesta fealdad y de eso es asqueroso esto no puede ser es que hay que elevar el nivel del debate perdón me estás diciendo tú en serio elevar el nivel del debate perdona jorge javier es que no lo digo bien a ver repítelo elevar el nivel del debate pero vamos a ver jorge javier que de acuerdo que tú eres el que tú eres el presentador del del invento de este artefacto o sea tú te presentas ahí y tú no sabes qué se va a preguntar no tengas cara jorge javier no tengas cara porque tú mismo sabías lo que se iba las preguntas que se incluyen en el en el polidelux o sea que estallara la contrada de contra la dirección del programa contra la productora javier que no cuela chico que no cuela que no tenías ganas de hacer el programa del sábado porque a lo mejor te apetecía estar viendo la final de fútbol bueno pues mira no sé pero desde luego decir que tú no sabías lo que se incluía y que te parecían que las preguntas rozaron el nivel de lo asqueroso lo que me parece es una pura pero pura hipocresía por tu parte jorge javier bastante vamos a ver como decirme no sé que de repente no sabes lo que va a pasar en gran hermano los programas que están guionizados y más el deluxe hombre por favor no tengas cara que tú eres el primero que has incluido solo que pasa que a ti lo que te fastidia es la presión que puede haber por las redes sociales y de eso si estás informado en todo momento porque te lo dicen por el pinganillo macho y eso es lo que te ha pasado que como la presión de las redes sociales ha sido importante a ti de repente te ha entrado el canguero pero decir que no sabías lo que pasaba por dios por dios jorge javier vázquez a estas alturas venga hombre excusas de mal pagador muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz lunes